Bueno, vamos a hacer una canción que compuse para la película La Muerte y no existe La Muerte tampoco Yo no recuerdo nada y me gusta, ¿verdad? Todos esos días que pensé que por siempre va a extrañar Bajo el lodo oscuro no te preocupé Todas esas tardes que pensé que por siempre va a guardar Ya se me olvidaron para siempre Para siempre No recuerdo nada No recuerdo nada Puede ser algunas cosas pero ya sin importancia No recuerdo nada No recuerdo nada Puede ser algunas cosas Pero ya sin importancia Todos esos días que pensé que por siempre va a guardarlos Bajo el lodo oscuro no te preocupé No recuerdo nada 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 Puede ser algunas cosas No recuerdo nada ¡Gracias!